Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Aries. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Muchísimas gracias por estar aquí. Los invito a conocer mi nuevo curso de autoconocimiento y desarrollo personal. Estamos viendo increíbles herramientas que te van a ayudar en este proceso. Vamos a estar viendo gestión emocional, creencias limitantes, comunicación asertiva, entre otros. Te invito a conocer un poquito más de información en mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este video. Y también te invito a participar por el sorteo de este curso en su versión online. Y para participar solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y contarme en los comentarios por qué te gustaría ganar este sorteo en particular. Así que infinitas gracias por estar acá. Y vamos a comenzar ya con esta lectura. Vamos a ver primero algunas iniciales que nos puedan ayudar el día de hoy, que nos puedan complementar esta lectura. Vamos a ver. Recuerda que si estas iniciales no resuenan contigo, no significa que la lectura no sea para ti. Así que quédate. Tenemos una P, tenemos una E, tenemos una F y también tenemos una H. Pueden ser iniciales de tu nombre o el de tu persona especial, por ejemplo. Bien, vamos a dejar las letras ahí. Y vamos a ver algunos números o fechas que puedan ser interesantes para ti durante este periodo. Ok, miren aquí tenemos dos, dos. Puedes estar viendo el número veintidós también. Puede ser tu edad veintidós, por ejemplo. Alguien pudo haber nacido el dos del dos. Tenemos un cinco, un tres y un siete. Puede ser el número cincuenta y tres. Puede significar algo para ti el veintisiete. Tenemos también el veintitrés, el treinta y dos. Cinco del siete puede ser el nacimiento de alguien. Tenemos nuevamente el número veintitrés. Y bueno, puede ser cualquiera de la combinación de estos números. Cinco, tres, siete y dos o veintidós. Ok. Vamos a ver también cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Recuerda, Aries, que no necesariamente tienen que ser estos los signos con los que estás lidiando. Ok. Puedes estar lidiando con un cáncer, un virgo, un libra. Virgo nuevamente, uno más. Otro Aries. O un piscis. Vamos a ver. Vamos a ver ahora qué es lo que está pasando. Cuál es la energía de tu persona especial. Muchas gracias y a los espirituales por acompañarnos el día de hoy. Como siempre te voy a invitar a suscribirte al canal, que le des un me gusta también, que le cuentes en los comentarios. ¿Qué te parece este video? Si la lectura ha resonado contigo o no. Si es que no es así, te invito a ver tu signo lunar y tu signo ascendente. Vamos a ver. Nuestra primera carta es la carta de la carroza. Alguien está dejando algo atrás para ir hacia su meta o ir en la conquista de algo. Bien. Esas son las intenciones. Ahora, por algún motivo o razón o algún pensamiento o alguna situación, mantienen a esta persona atrapada en un espacio mental un poco negativo. Esos son el no puedo. Hay algunas creencias limitantes ahí. ¿Cuál es la curiosidad con esta carta, este ocho de espadas? Es que esta persona está como encerrado, ¿no? Encerrado o encerrada en este espacio. Tiene los ojos vendados y tiene el cuerpo atrapado en estas vendas. Pero se puede soltar fácilmente. Es una persona que esté en conciencia o no esté en conciencia de eso. Se puede liberar de este espacio más fácil de lo que piensa para poder ir a la conquista de lo que desea. Tenemos un seis de pentáculos al reverso. Esta carta en esta posición nos indica desbalance y poca reciprocidad. Es una persona que nos puede estar dando migajas de atención, migajas de amor, por ejemplo. O siente que se lo están dando a él o a ella, ¿no? Migajas de amor, migajas de comprensión. Y hay arrepentimiento acerca de este desbalance con este cinco de copas. Entonces, tu persona lo que pasa es que está tan concentrada en lo que ha pasado, que no ha sido tan bueno, está concentrada en la negatividad. Entonces, no se da la oportunidad de darse vuelta y darse cuenta que hay dos copas que todavía están de pie. Hay cosas que sí se pueden arreglar aquí, ¿no? Y tenemos un ocho de copas al reverso. Esta persona en la vida le está pidiendo ir a hacer una búsqueda espiritual. Y también es como... También esta carta nos indica la intención de retirarse de algún lugar, ¿no? De irse. Sin embargo, cuando está al reverso nos dicen que todavía no se va a ninguna parte. Bien, todavía no se va a ninguna parte. Entonces, hay algo que lo retiene para poder irse de ese espacio emocional negativo, posiblemente hacia ti con la carta de la carroza. Me gustaría ver cuáles son los sentimientos de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los sentimientos de la persona especial de Aries hacia Aries? ¿Cuáles son los verdaderos sentimientos de la persona especial de Aries hacia Aries? Ok, tenemos un haz de espadas al reverso. Esto nos habla de cierta confusión. También tenemos una reina de pentáculos y un rey de copas al reverso. Me gustaría ver un poco más. Emperador al reverso. Y un paje de pentáculos. Esta es una persona que quiere hacer una oferta de amor, que quiere hacer una oferta de estabilidad. Eso es lo que está en su corazón. Siento que lo que le falta principalmente es valentía y el coraje de ir un paso más allá de estas creencias limitantes, de estas formas negativas, hasta incluso un poco tóxicas de hacer las cosas. Es una persona que también quizá le cuesta mucho la autocrítica y se queda ahí esperando en frustración con este siete de pentáculos. Ok, te ve a ti como material de matrimonio. Alguien con quien le gustaría tener esa estabilidad. Pero también siento que tu persona es como si hay una parte de él o de ella que siente que no está a tu altura. Ahora, quiere hacer eso. Esto está en sus intenciones. Pero una cosa son las intenciones, las emociones y otra cosa muy distinta es llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, tenemos que tu persona se siente muy triste en esta posición, hasta incluso un poco solo, solitario. Y es como si su mente estuviera muy alienada, con pensamientos muy tristes, muy negativos acerca de sí mismo. Hasta incluso siento que nos denota esta lectura un poco de falta de autoestima. Es decir, yo soy capaz de trascender lo que tengo que trascender para poder ir hacia allá. Y con la carta del loco al reverso, podemos ver un poco de síndrome de Peter Pan, o problemas de compromiso, o necesidad también de trabajar en su niño interior o su niña interior, ¿ok? Muchas cartas de arcanas mayores. Aquí, ¿no? Tenemos el sol, la carta de la fuerza, la carta de templanza, perdón, la carta del loco. Tenemos muchas arcanas mayores. Y siento que este es un despertar espiritual al que tu persona se está resistiendo un poco. Quizá por miedo a descubrir que en sí mismo es amor incondicional y que es capaz de lograr todo lo que quiere hacer. También le puede faltar un poco de determinación, ¿ok? Vamos a mirar un poco más su energía con unas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme qué más necesitamos saber acerca de esta conexión. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Esta persona le quiere dar un chance a la relación? Dice, dale un chance a tu relación. ¿Trabaja en tu unión? Ok. Decepción. Tenemos, alguien está utilizando una falsa máscara en esta relación. El coqueteo y el amor verdadero. Esto es lo que se esconde, ¿no? Es como que si tu persona se esconde detrás de máscaras, de estas ilusiones también, dentro de esos pensamientos negativos, y esconde lo que realmente siente, lo que auténticamente quiere hacia nosotros. Es como si estuviera esperando que algo mágico pasara y que pueda despertar de este espiritual algo. O sea, tener este despertar espiritual y tener un poco más de claridad acerca de lo que quiere en su vida y cómo manifestarlo. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme un poquitito más acerca de esta conexión. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? En verdad siento que esta es una persona que se retiene bastante por miedo. Acá nos dice, hay mucha pasión entre ustedes. En este minuto pueden estar en separación. Sin embargo, esta persona te extraña bastante y le gustaría hacer nuevas memorias contigo. Pero cualquiera sea la separación o situación difícil en la que están, es la intención de la vida de que puedan romper ciertos patrones, especialmente eso de esconderse detrás de una máscara, pretender que todo está bien. Por ejemplo, aquí no pasa nada o no tengo sentimientos, cuando sabemos que lo que quiere realmente esta persona es tener una oportunidad contigo. Vamos a ver un par de mensajes de esta persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué le gustaría decirle a esta persona, a Aries? ¿Qué le gustaría decirle a esta persona, a Aries? Ok, vamos a ver. Dice, tenemos que sanar nuestros patrones tóxicos de pensamiento y comportamiento. Estuvimos conversando un poco de eso. Siempre está bien ponerse a revisar cuáles son mis creencias limitantes, cuáles son mis patrones tóxicos que terminan siendo nocivos para mí y para el resto. Algunos mecanismos de autosabotaje, por ejemplo. Por favor, acéptame de vuelta en tu vida. ¿Serías mi compañero de vida? Intercambio de mensajes de amor. Lo siento tanto y te he mentido, ¿no? Se esconde detrás de máscaras de decir no, aquí no hay nada, acá no hay sentimientos. Se restringe incluso a sí mismo de ser que le gustaría ser contigo. Entonces, esta es una persona que quiere volver a tu vida. No, serías mi compañera de vida. Intercambio de mensajes de amor. Esta es una persona que nos quiere hablar, que quiere tener un nuevo chance contigo, tener una nueva oportunidad contigo. Tiene que tener claridad en su mente, eso sí. Tiene que tener claridad en su corazón y la suficiente determinación para seguir sus sueños. Y posiblemente eso es lo que la vida le está ayudando a trabajar en este momento. ¿Bien? Vamos a mirar si es que esta conexión es conveniente para ti y quédate porque vamos a estar viendo algunas recomendaciones y también cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Dice, es poco probable, ok. Es poco probable que de aquí a un año busca una señal, una resolución pacífica y nos dicen no. Bien. ¿Qué nos dicen los guías espirituales? Claro, por más que esta persona tenga las intenciones, tenemos que preguntarnos a nosotros qué queremos nosotros y si es que esto nos hace sentido. Porque puede ser que de aquí a un año tu persona se esté dando cuenta de todo esto y nosotros digamos, bueno, yo no voy a estar esperando un año. Muy lógico. Pero sí encontrar una resolución pacífica y esto significa hacer las paces. ¿Bien? Hacer las paces y especialmente tú estar en calma, estar satisfecho con esa, o satisfecha con esa decisión que estás tomando para tu vida si esto es lo que tú deseas o no. Si es que ustedes todavía tienen la intención de estar con esta persona, hay posibilidades, vemos que esta persona tiene esas intenciones. De aquí a un año muchas cosas pueden cambiar. Pero quien tiene que tener la claridad de qué es lo que quiere, cuáles son sus estándares en una relación, qué es lo que está dispuesto a aceptar o perdonar o hacer por otra persona, son ustedes. Entonces esa es la claridad que tenemos que tener en nosotros mismos. Vamos a ver un poquitito alguna especie de recomendación. Muchas gracias guías espirituales. ¿Qué le podemos recomendar a Aries hoy con respecto a esta conexión? Porque te vamos a insistir y esto yo lo digo en todas mis lecturas. Una cosa es lo que quiera esta persona especial contigo y otra cosa es lo que quieras tú y lo que sientas que es más correcto para ti. tenemos Tienes que estar en disposición para expresar tu amor. Expresa tu amor para recibir amor si es que eso es lo que a ti te hace sentido con esta conexión. ¿Ok? Porque sí, efectivamente las cosas aquí tampoco están tan fáciles. Una cosa, como les digo, es la intención y la otra cosa es la acción real, el movimiento real, la autenticidad en el cambio de esta persona. Milagros y bendiciones te dice todo es un un regalo, ¿no? ¿Y eso qué significa? También poder agradecer por los tiempos que se han tenido juntos y quizá muchas veces aceptar lo que es y decir, bueno, en vez de concentrarme en lo que no es que es una energía muy difícil, muy dura para el corazón también concentrarte en lo que sí ha sido y lo bonito que ha sido y poder soltar desde la gratitud también si es que eso es lo que te hace sentido a ti. Nos dice lo similar atrae lo similar si es que tú buscas o pides por más amor tienes que ser más amoroso y esto significa si es que estoy atrayendo este tipo de personas en mi vida es porque son similares a mí. ¿Qué es lo que tengo que transformar en mí para atraer personas diferentes? ¿Cuáles son los patrones que tengo que cambiar? ¿Cuáles son las creencias que tengo que cambiar? ¿Con qué me estoy conectando? Me estoy conectando con el ego con el amor incondicional ¿bien? Mientras más amor propio tengo también más más amor puedo recibir desde afuera porque eso es lo que estoy encarnando. Esto tiene que ver con transformarse en el ejemplo que quieres ver en el mundo y por temas vibracionales atraemos quienes son similares para nosotros o hay algo que aprender también ¿no? Porque estoy atrayendo este tipo de personas en mi vida por ejemplo si es que estoy con una persona que es de falta de compromiso acá con la carta del loco al reverso ¿en qué áreas de mi vida yo estoy demostrando falta de compromiso? por ejemplo y poder trabajar en eso son oportunidades de trabajo poder darnos cuenta qué es lo que quiero en mi vida y en qué en qué perspectiva estoy siendo poco coherente también con poder manifestar eso si es que a mí me gusta por ejemplo la honestidad tengo que manifestar honestidad ¿no? si es que yo creo en el amor incondicional tengo que proyectar hacia afuera el amor incondicional y eso es lo que vamos a recibir de vuelta porque recibimos lo que somos y también lo percibimos desde esa perspectiva ¿bien? entonces esto es un gran proceso de autoconocimiento y de ahí definir si es que esto es lo que te sirve o no para ti vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti muchas gracias guías espirituales me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Aries hacia Aries cuál es la siguiente acción a tomar ok tenemos un 10 de bastos un 5 de copas al reverso un 2 de espadas 2 de pentáculos un 2 de copas una carta de la muerta al reverso ok miren ahí miren ahí siento que esta persona te va a venir a buscar cuando tú ya no lo deseas y es lo que suele pasar entonces tenemos que tener ahí la determinación ¿no? entonces tu persona siento que necesita como una especie de descanso para poder soltar sus bloqueos y poder reconectarse con sus propias emociones y desde ahí tomar una decisión y tu persona se va a estar dando cuenta que por más que su ego sus creencias limitantes digan no, no puedo aquí tengo que soltar realmente no ha podido soltarse y que tú eres su auténtica felicidad y miren ahí viene con este paje de copas viene con esta oferta de amor esta es una persona que quiere nuevos comienzos contigo viene para allá ahora si es que esta persona ha cambiado si es que esta persona realmente ha trascendido sus propios obstáculos sus patrones tóxicos de pensamiento comportamiento bien lo podemos observar en esta intención de reconexión y si es que sentimos que es así y desea dar una oportunidad claro ¿por qué no? bien ¿por qué no? pero si es que a ti aún no te convence o sientes que hay algo raro ahí hay algo que revisar de todas formas esta persona viene hacia ti ahora si es que no lo quieres no lo tenemos por qué dar una bienvenida a nuestra vida podemos enfocarnos siempre en nuestra sanación pero este es el proceso en que tu persona se da cuenta que quiere vivir contigo que quiere hacer las cosas bien contigo que quiere manifestar amor contigo ¿no? pero tiene que trabajar en su auténtica felicidad primero para otros de ustedes que su persona esté envuelta como una especie de triángulo amoroso tu persona tiene que soltar una conexión para ir hacia ti y eso es lo que está haciendo sin duda viene intentando manifestar algo pero como les voy a decir siempre una cosa es lo que quiere esta persona y otra cosa es lo que nosotros sentimos que está bien para nosotros que nos hace sentido y que sea una conexión con la que podemos trascender y que podamos crecer en conjunto y por separado bien eso es como en el sentido de bueno realmente le veo trascendencia a esta conexión o no se puede o no se puede y esto es algo que tiene que observar cada uno pero efectivamente tu persona quiere una oportunidad contigo quiere una oportunidad contigo sin duda vamos a ver un último consejo para ustedes muchas gracias guías espirituales me gustaría saber cuál es un último consejo para nuestros amigos y amigas de Aries dice deja ahí las expectativas que te están reteniendo de ver todas las bendiciones que ya posees en tu vida esto también nos ayuda a la gratitud y muchas veces las expectativas nos juegan muy en contra con lo que debería ser en vez de permitir fluir lo que realmente es y desde ahí decidir si es que esto me sirve o no ok tienes muchas bendiciones tienes muchos recursos y la gratitud es lo que ya tengo te puede ayudar también te dice pide por guía y se te será entregada mantente atento a las señales del universo ojo ahí con la autocrítica date amor propio te lo mereces estás bien el peor juez que tendrás eres tú mismo respira y mírate desde la compasión y el amor todo es aprendizaje no podemos ser perfectos siempre sin embargo todo nos lleva a reconectarnos mucho más con nosotros mismos y es parte de un periodo de autoconocimiento y estamos aprendiendo bien no nos critiquemos tanto seamos compasivos y amorosos en la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos te mereces ser feliz también y te mereces tratarte a ti mismo a ti misma de la mejor forma posible desde el amor incondicional ok esos serían los mensajes que tengo para ti hoy Aries espero haberte ayudado un poquitito espero que esta lectura te sirva de algo y que puedas tomar mejores decisiones desde aquí eso que estés muy bien te invito nuevamente a participar en el sorteo de mi curso online para tu autoconocimiento y desarrollo personal para conocer más sobre este curso puedes entrar a mi sitio web que está acá abajito en la descripción del video aparte de ver todo el resto de servicios que tenemos para ofrecerte y bueno suscríbete al canal dale un me gusta a este video y cuéntame en los comentarios por qué te gustaría ganar este curso y nos vamos a estar viendo pronto con nuevas lecturas que tengas un maravilloso día un abrazo desde el alma Namasté